Yo no sé si definiría como sorprendido, pero luego que lo agradezco sin ninguna duda, empezando por el contraste con los gobiernos y los acuerdos del gobierno de la nación, empezando por ahí, donde alguien ha visto un documento que refleje las bases del acuerdo entre el PSOE y Bildu, porque el acuerdo existe. Ahora, por desgracia, no hay ningún papel que lo defina y eso es mucho más peligroso. Lo mismo podríamos decir con Esquerra, donde es evidente que la base del gobierno es yo te apoyo, pero tú me cambias la ley de malversación, la de sedición, me apruebas un perdón para los encarcelados y condenados. En fin, bueno, eso no está aún escrito en un papel. Aquí, sin embargo, lo que tenemos, como bien dice usted, don Luis, son acuerdos escritos puestos encima de la mesa para que todo el mundo los conozca. Evidentemente, PayPay y Vox son partidos distintos. Hay cosas en las que están de acuerdo, hay cosas en las que no están de acuerdo. Y lo que se trata es de encontrar un terreno común donde fijar posiciones comunes. Por ejemplo, pues en cuestión fiscal, pues ahí es mucho más fácil ponerse de acuerdo. En cuestiones de defensa de la lengua española, pues yo creo que ahí es más fácil ponerse de acuerdo. En terrenos, digamos, más ideológicos, pues igual es más difícil ponerse de acuerdo. Estoy pensando en lo que ha dado tanto pie de si hay que llamar la violencia machista o doméstica y demás. Pero bueno, lo importante es llegar a acuerdos y yo creo que eso se está consiguiendo en España.